Tenemos además la práctica de exámenes médicos en operación, lo que usted va a ver hoy, una unidad médica, la policía federal, en un operativo conjunto, en donde dos dependencias se unen en un solo esfuerzo, con un solo objetivo, prevenir accidentes. Y hacemos exámenes médicos a los operadores del autotransporte federal. ¿En forma aleatoria o...? En forma aleatoria el mayor número posible. Sí, detenemos con especial énfasis carga, detenemos autotransporte de pasaje, este autotransporte de pasaje también se están examinando en las terminales, hay médicos en las terminales haciendo exámenes a los operadores de los autobuses de pasaje y detenemos turismo. Aquí les hacemos un nuevo examen, verificamos su estado de aptitud y verificamos sus condiciones. Este año vamos a dirigirnos de manera muy importante, como lo voy a anunciar unos minutos, a verificar fatiga. Sabemos que la fatiga está involucrada en muy buen número de accidentes, entonces vamos a verificar fatiga, jornadas de trabajo. Y nos van a llenar una forma de bitácora de jornada de trabajo, ellos mismos, en donde nos van a anotar cuál ha sido su jornada de trabajo en las últimas 24 horas y si están en condiciones de fatiga o no. Además de la información médica recabada a través del examen, ¿qué hacemos? Les hacemos una prueba de alcohol y les hacemos una prueba en caso de que haya cualquier alteración que permita sospecharlo, una prueba de drogación. Estamos haciendo pruebas rápidas para en ese momento determinar si hay algún riesgo que pueda continuar el operador trabajando. ¿Qué tiempo lleva eso? Cinco minutos. Y hacemos pruebas confirmatorias que tardan cinco días en llevarse a cabo. ¿Y lo puede continuar? Le damos, le emitimos una notificación de no aptitud, lo subimos al sistema, en el sistema informático que le dije de la página web aparece, el sistema de expediente electrónico lo da no apto, se notifica a la empresa, se notifica a la autoridad de transporte federal, en este caso, a aeronáutica civil en el caso de aeronáutica, a la autoridad ferroviaria en el caso de transporte ferroviario, a la autoridad marítima en el caso de transporte marítimo. Tiene que sustituir al operador. Le damos todas las facilidades, incluso el mismo día, para que pueda revalorarse. Tendría que someterse a un examen médico completo en donde se revisa todo su estado de aptitud, su historia, el expediente electrónico y de manera muy especial cuál fue el resultado y las condiciones en las que se practicó el examen último que le dio aptitud para acceder a la licencia. Gracias. Gracias.